Que onda mi gente de Call of Duty Mobile, gente pues ya no les había traído otra partidita de COD, la verdad no he estado jugando, me he estado enfocando un poquito más del free, pero gente les traigo una partida muy buena, muy épica, ahí nos hicimos unas poquitas kills, la verdad no hay demasiada acción, pero nos tocó en el otro mapa de COD, el otro mapa y nos agarramos en granja gente, ahí como es una granja, algo así, una hortaliza de maíces, no sé. Bueno, ahí nos agarramos y nos dimos con todo, o sea, estuvo muy bueno, espero les guste el video, ya saben que si es así, comentenme, dejen su like, ya saben que le doy corazoncito a todos los que comentan y si les gustó mucho, suscríbanse, ya saben que yo soy Lil y nos vemos hasta la próxima, chau chau. ¿A dónde, a 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 dónde Hey, ¿qué pedo? ¿Aquí no se puede entrar? Dale, verga, güey. Otra es jugar, ¿no? No sé, güey, pero según venían tres. Tengo uno, güey. ¡Mátalo! ¡Mátalo a mamadas, ya creen! ¡Tengo armas! ¡Tengo, güey! ¡A mamadas! ¡Tú! ¡Presión, Té! ¡Te traigo armas! ¡A Chile como no lo tiraban! ¡Te mató! ¡Hijo de perra! ¡Traía acá, güey! ¡Es que nada más tenía la mano, güey! ¡Está en el subterráneo, güey! ¡Está abajo! ¡Por mi PRIM! ¡Voy a revivir a mi PRIM! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Qué hace que se lleva! ¡Va por la placa, va por la placa! ¡Va por la placa, vale! ¡Ah, no, no eres! ¡Va, ya, ya, ya! ¡Irá, ya, ya, ya! ¡Ahí se lo follaron! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Eso! ¡Mita placa! ¡Vayan por mí, no! ¡Ya mataron a todas las cuadras, güey! ¡Ahí va, ahí falta uno! ¡Falta uno! Es un bot, güey, es un bot Es un bot, güey Mata los de Cres, ha parado Ahí va otro bot Ahí va otro bot, ahí va otro bot Hombre, Rau, que te hubiera matado el bot Me iba a matar a la verdad Está reviviendo, hablando Eh, vaya por mí, al subterráneo, güey, al subterráneo ¿Cómo te metes ahí? Eh, por ahí, por las... Eh, atrás, 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 atrás En la caseta esa, güey Ay, no, güey, atrás A tu derecha, a tu derecha Ah, hombre, ya me voy a morir, güey Ya, ya no vayan ¿Dónde? Ah, ya no vayan, güey ¡Dónde te metes! Ahí enfrente de esa, güey En esa Y en esa Este me atropellaron Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, regale Mamá, luz a todos Ay, es puro bot Me cayeron Me cayeron Güey A uno, Satoru Maté al del airdrop row Me iré, me iré, me iré No hay nadie, me iré Hay nadie Ayuda, 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 ayuda Me quitaron la vista, me quitaron la vista Eso Ay, 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 hay otro Cuidado Eso, Row Eso, perro Ahí va, ahí va, ahí va Arriba la casa, güey Está en el techo En el techo blanco Ya, lo voy Acá, acá, acá En 28-1 ¿Por qué dices así? Por lazo ¿Qué hay otra adentro? A ver Sí, neta Hola, mamá Verás, verás Hay una adentro Hay una adentro Cuidado ¿Adentro de dónde, güey? No sé, pero caíle Cúrame Sí, adentro Arriba, en el tercer piso Hay uno Ah, ya lo vi Ya lo vi ¿Ya lo viste? Muerto Casi lo matan los perros No Estaba mordiendo abajo, güey Como estaba arriba Por eso supe dónde estaba Estaba mordiendo abajo de él Super Relay ¿Por qué dijiste sí, Orlando, güey? ¿Eh? Dije, el techo blanco Y tú dijiste Sí Ay Pusieron Pusieron trampas Algo así Acá está, acá está, acá está Ah, la verga La verga, la verga Me... ¿De dónde, dónde, dónde? No mames Aquí enfrente de mí Aparta No, 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 no No, no, no Está arriba para la vega Claro